Yamafla, tu tenis de tarea para la próxima semana traer un modo de juego, ya Ya, ya, ya Vaya a matar al pobre Ya, uh, ya Ya, traer un over, man Va a traer un over, man Un over, lol Ay, no Ay, no No, el dos culiao Oh, ya te dirías con el malpito Como que hay construcciones de este, en este tipo Como que en una he intentado hacer un estilo de construcción Hiciendo en otra Como que nunca se desfiguieron por cuarto Chuba el pico Está como diciendo que nada atorrando, así Está como todo el rato diciendo que nada atorrando, así Como tal, no Con pico, concha de tu madre Dos culiao Concha de tu madre, está todo el rato Y se te van ahí en mi tula Chuba el pete Una juega así Pasa Chuba el pico Chuba el pico Chuba el pico